Vía Pública ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. En el marco de la crisis climática mundial, el presidente Sebastián Piñera tenía la idea de posicionar a Chile como un líder planetario en esta materia. Bueno, el primer paso estaba dado, así lo reflejaba el haber sido designado sede de la COP25. Recuerden una juzgada del gobierno de Chile bien arriesgada que cuando Brasil desistió, porque en Brasil iba a ser, Chile dijo hace muy poco tiempo, sin posibilidades de organizar algo según los calendarios, nosotros nos hacemos cargo, era una locura. Bueno, y Chile emprendió ese camino y, ustedes saben, el gobierno debió renunciar a organizar la asamblea que se está desarrollando por el estallido social que está viviendo en nuestro país hace 46 días. Fue un duro revés para la administración del presidente Piñera, sin duda. Y para Chile en general, que estaríamos hoy día hablando de cambio climático, tendríamos autoridades de todo el mundo, estaríamos todos los noticiarios enfocados en eso. Bueno, estamos enfocados también en cosas raquete contra importantes, que es hacer de Chile un país más justo. España fue quien aceptó esta aposta urgente que le propuso Chile, realizar la cumbre en Madrid. Chile mantuvo de todas formas, sí, simbólicamente, si se quiere, la presidencia de la asamblea y en representación del gobierno fue la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, quien está allá haciendo de cabeza por Chile, en la presidencia de la COP. A pesar de los más de 10.000 kilómetros de distancia, nuestro país reiteró su compromiso con el medio ambiente, además de reconocer el serio problema de las zonas de sacrificio que enfrenta nuestro país. Por lo menos, son algunos casos. Tenemos Quintero y Puchuncabí. Además, existe el compromiso de cambio de la matriz energética, descarbonizar Chile, acabar con el uso de las plantas de carbón. Todo esto que vaya en beneficio, naturalmente, del planeta, también del propio país y de los habitantes, nosotros mismos. Sin embargo, surgen las voces que ponen en duda si aún estamos a tiempo y si las medidas que se están tomando a nivel planetario son suficientes. Al término de la COP25, veremos cuáles son los compromisos, las conclusiones que se sacan y los avances que se pueden conseguir en esta materia. Por ahora, al menos, tenemos la palabra de los países en cuanto a establecer metas y compromisos, objetivos que nuestro país también está intentando cumplir. La COP25 se está desarrollando con Chile en la presidencia, con Madrid como país, como ciudad, España como país local. Vamos a la pantalla, a la pregunta del día. Y tiene que ver si estás de acuerdo con la contratación. Esto fue ayer. Discúlpenme lo que tengo yo aquí, pero si has aquí. Ahora sí, señor director, discúlpenme, me equivoqué. Yo leí una cosa de ayer. Póngalo en la pantalla nomás. Usted estaba bien. De nuevo, y tiene que ver con la noticia, con un tema que vamos a conversar hoy día en la mesa. A ver si lo puede donar. Ahí sí, muchísimas gracias. ¿Te has realizado un test rápido de VIH de forma preventiva? Es un tema que vamos a conversar más rato porque le quiero decir que Chile tiene cifras de VIH realmente graves, preocupantes. Estamos disparados en la cantidad de nuevos casos de VIH en nuestro país. Por eso es que vamos a conversar sobre esto más adelante. Y una de las campañas que ha iniciado el gobierno justamente tiene que ver con lo importante que nos hagamos, que las personas se hagan el test. Por eso es la pregunta. ¿Te has realizado un test rápido de VIH de forma preventiva? Bueno, esa es la pregunta a la cual nos invitamos a participar hoy. Vamos a tomar contacto. Me parece que está en Valparaíso. Es el diputado Alejandro Santana, que es diputado de ARN y miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Senador Santana, ¿está por ahí? Hola Matías, gusto saludarte. Ahí está. A ver si me pueden dividir la pantalla para poder verlo, para saludarlo como corresponde. Senador Santana, muy buenas noches. Ahora sí, cuando podamos vamos a tenerlo en pantalla. Bueno, la aprobación de la gradualidad y la aprobación del aumento en 50% del pilar solidario. Cuéntanos de qué se trata, cómo se logra este acuerdo. Ahí está, buenas noches. Hola Matías, gusto saludarte. Bueno, efectivamente, después de un trámite bastante largo y no exento de distintos inconvenientes, pudimos lograr votar hoy día este proyecto en primer trámite que dice que a contar de este mes, los adultos mayores van a recibir una mejor pensión. Y obviamente, quienes tienen 80 años, de manera inmediata, un 50% de aumento. Y para quienes están entre 70 y 85 años, un 30% y los de 65 a 70 años, un 20%. Y eso es parte de un acuerdo que se logra en una primera etapa en la ley de presupuestos y posteriormente se ratifica en el Senado, en la mixta, y donde se incorporan otros elementos que apuntan al corazón de los adultos mayores. Como por ejemplo, lo que es el descuento de un 50% al transporte público y un debate que se ha abierto para poder disminuir significativamente el precio de los medicamentos para quienes son los principales usuarios, que son los adultos mayores. Así que creo que este trámite es un trámite importante. Se hace aquí en la Cámara, donde en la Comisión de Trabajo, lamentablemente, no solamente en este proyecto, sino que también en otras iniciativas, hemos vivido, cierto, de un trámite de indicaciones que son inconstitucionales, que no cumplen la norma que nos exige la ley, pero en la Comisión de Hacienda, porque yo soy también integrante de la Comisión de Hacienda, logramos subsanar y avanzar en este acuerdo que, como dije, tiene varios elementos que apuntan al adulto mayor. A ver, diputado Santana, claro, subir el 50% en el pilar solidario para las pensiones es sin duda un superavance. Eso en la relativa, en la proporcional, ¿no es cierto? Seguimos sabiendo que es muy poca plata, pero se avanza porcentualmente. Pero, ¿a qué cree usted que forma parte de estas dos comisiones que hace que, antes del 18 de octubre, estábamos hablando de un alza del 10%? Cuando vino el estallido social, el gobierno aumentó el doble, al 20%. Estamos hablando del 50%. ¿Qué pasaba antes que no podíamos entender que sí éramos capaces de hacerlo? Porque supongo que somos capaces y no que estamos tomando una medida absolutamente irresponsable. Bueno, yo creo que siempre la gradualidad, el aumento de la pensión básica solidaria era relativamente mezquina. Y lo que se hizo antes del 18 de octubre era mantener un crecimiento de un 10%, claro, que era en términos porcentuales alrededor de 10.000 pesos. Pero, hoy día, esta urgencia, esta necesidad, hace que se avance mucho más rápido. Ahora, ¿por qué no lo hicimos en el pasado? Bueno, la responsabilidad es de todos, de todos. Esto no es solo un tema de este gobierno. No busco, perdón, no estoy buscando culpables aquí. Yo hace rato que estoy superado en eso porque este es un barco en el cual vamos navegando todos. No es la búsqueda de buscar un irresponsable y apuntarlo con el dedo. Es justamente la mirada global. ¿Qué pasó que, en general, la clase política, la prensa, la ciudadanía, no sabíamos presionar suficiente, no teníamos conciencia? Todos aquí tenemos algún grado de responsabilidad. De lo grave que es que personas con edad avanzada estuvieran recibiendo pensiones de esa magnitud. ¿Qué pasaba? Para que no volvamos a repetir estos errores de insensibilidad. Porque los adultos mayores, de alguna forma, eran invisibles. Dentro de lo que significa el gasto público, el don de hacer esfuerzo. Porque no había y no existía este clamor ciudadano donde millones de personas se desplegaron a lo largo de todo nuestro país. Y donde no solamente levantan el tema de los adultos mayores, sino que también levantan otros temas. Pero creo que sí hay consenso de que el tema del adulto mayor, por la etapa de su vida, deben ser priorizados en materia del esfuerzo del gasto público. Y efectivamente el 50% que hoy día, para quienes van a acceder a contar del próximo mes, van a estar en la línea de la pobreza, para la superación de la pobreza. Pero queda mucho por hacer. Y yo espero que si las cosas andan bien, si nuestra economía repunta, si mejoramos la recaudación fiscal, podamos acelerar este aumento del 50%, no en un plazo de 13 meses que es para el tramo etario más o menos adulto. Y en ese aspecto creo que hoy día hemos entendido que la focalización del gasto tiene que tener una connotación social. Donde las personas estén primero. Y donde las personas que necesitan ser atendidas con prioridad, efectivamente apunten las políticas públicas. Y esta señal, esta movilización social, como dije, que capturó el interés de nuestro país y que obviamente nos sacó al pizarrón, al mundo político y también al mundo del poder del sector privado, nos ha convocado para que esto se mantenga en el tiempo. Y que este debate lo hagamos con diálogo, con acuerdo y dentro de lo posible. Porque efectivamente podríamos aspirar a más hoy. Pero también hay una batería de iniciativas que obliga y compromete recursos fiscales que también hay que financiar. Diputado, ¿en cuánto está la pensión básica solidaria hoy día? ¿Y en cuánto va a quedar? 101 mil pesos y va a quedar en 160 mil pesos alrededor de... para el tramo que va a acceder de manera inmediata a los 50%. 80 años hacia arriba. Esas personas, a partir del 1 de diciembre, van a recibir, y esto es con efecto retroactivo, es decir, si alguien ya recibió su pensión, ¿se le va a aumentar y se le paga el próximo mes? Sí, efectivamente en el mes de diciembre se paga anticipadamente, o sea, se paga antes de los días promedio de los meses anteriores, pero entre Pascua y Año Nuevo van a recibir el diferencial del mejoramiento de su pensión y a contar de enero ya va a venir en su liquidación de pensión ingresado en el día del pago que corresponde. Ya, 265 mil pesos para los mayores de 80 años. ¿Qué nos está escuchando y tiene menos de 80 años? ¿Qué puede esperar para este diciembre? Bueno, el segundo tramo aumenta un poco más de 30 mil, 35 mil pesos y el tramo de menor reajuste es alrededor de los 25, 27 mil pesos. Esos son para personas, de 80 hacia arriba, los 55 mil pesos. Exacto. Entre 75 y 80, los 35 mil pesos. Sí. Menos de 75 años, por ahora, 25 mil pesos. Exactamente. En números redondos. Exactamente, y a contar del año 2021, los que están en el tramo entre 75 y 80 años van a acceder al 50% y a contar del primero de enero del 2022, todos van a tener el aumento del 50%. Ahora, lo que nosotros esperamos, pero eso... Dígame un segundo para no perdernos en el itinerario. Sí. El primero, usted me dice el 2021, se suben al 50% los que están entre 75 y 80 en ese momento. Así es. ¿Cuándo del 2021, enero o diciembre? Enero, enero. ¿Enero? Enero. Ya, perfecto. Enero, enero. ¿Y cuándo se suben al 80% todos? A contar del primero de enero del año 2022. Pero ese tramo, nosotros esperamos, y lo habíamos hablado con el Ejecutivo, ver la posibilidad. Y será la decisión del Presidente, ojalá poder anticiparlo. Pero eso va a depender mucho de cómo nos vaya en materia de recaudación fiscal. Bueno, y ahí significa que la economía tiene que volver a retomar el ritmo de crecimiento que genere esta recaudación fiscal que nos permita hacer frente el gasto público. ¿Cuánto cuesta esta política al primero de enero, que va a estar ya en régimen, del primero de enero de 2020? ¿Cuánto le cuesta al fisco? Bueno, decir que anticipar desde enero a diciembre tiene un costo de alrededor de 70 a 80 millones de dólares. Y eso uno lo multiplica por los 12 meses. Estamos hablando de alrededor de 900 mil millones de dólares, que va a ser el costo a contar del año 2020. Anual, anualizado, 900 millones de dólares. Exacto. ¿Y eso se saca de adónde? ¿Se saca de otra repartición? ¿Se espera que sea con mayor recaudación? ¿De dónde se saca el informe financiero? Bueno, los gastos permanentes que esto va a ser, que es para siempre, se tienen que financiar con ingresos permanentes, con ingresos en régimen que hay a través de la recaudación fiscal, principalmente por la vía de los impuestos. Por ahora, como vamos a tener un incremento significativo del gasto, esto se va a financiar a través de deuda, una parte, y otra parte a través de los ahorros que tiene Chile en el Tesoro Público. Por ahora lo vamos a financiar por esta vía, deuda y reservas de Chile. Deuda, reservas y recaudación normal que tenga el año tributario 2020. Ya, ok, perfecto. Eso es en cuanto a pensiones, entonces un costo de cerca de 900 millones de dólares para el fisco de Chile. Usted me dice que también para la tercera edad hay otras medidas paliativas, otras medidas de ayuda. Así es, y eso dice relación al transporte público, que va a haber un descuento de un 50% para todos los adultos mayores de 65 años, independiente de su condición o no de pensionado. O sea, para todos quienes tengan 65 años van a poder acceder a este beneficio. Y es importante porque va a tener una cobertura nacional, no solamente, ¿cierto?, para los medios de transporte tradicionales o como conocemos el Transantiago en la región metropolitana. Y eso creo que es una buena noticia, porque va a tener una cobertura para el transporte interprovincial al interior de las regiones. Y también para las zonas extremas que muchas veces tienen un sobrecosto producto del aislamiento. Esos beneficiarios, y que no es menor, ¿cierto?, el número de adultos mayores que hacen uso del transporte público, le va a significar adivinar el costo. O sea, también va a permitir que ese ahorro le permita gastar en otras cosas. Y el tema que a mi juicio es importante y que dice relación a todos quienes tienen enfermedades preexistentes, que son principalmente adultos mayores y que requieren de medicamentos periódicamente o permanentemente, el poner un precio a través de la compra directa de Cenabás, que obviamente en su opción de poder de compra va a generar una disminución del precio, va a ir en beneficio también del bolsillo del adulto mayor. A mi juicio, estos tres elementos hacen un esfuerzo importante para ellos. Sin lugar a dudas, puede estar en capacidad o en conocimiento que usted no pertenece a la Comisión de Salud, si en una de esas lo pongo en aprieto, es un tema que no maneja el detalle. ¿De darnos más detalles de esto de lo de Cenabás y del menor precio de los medicamentos? Bueno, el detalle no lo conozco hasta que llegue a la Comisión de Hacienda, pero el objetivo ¿cuál es? Que el precio de los medicamentos disminuye. ¿Cómo operar y desde cuándo? A ver si tiene información. Bueno, eso tiene que implementarse y seguramente va a demorar dos, tres meses en que esto esté disponible ya para que los adultos mayores puedan acceder, ¿cierto? No solamente a los adultos mayores, sino que se puede acceder, digamos, a un menor precio de los medicamentos que son los más usados producto de las enfermedades que en Chile tienen mayor preexistencia. ¿Se logró determinar, diputado Santana, dónde estaba el problema, el obstáculo? ¿Por qué en otros países, España, Argentina, tenemos medicamentos tan inmensamente? Pero cuando le digo que tanto más barato es medicamentos que equivalen 100, en España valen 6 mil pesos. Por ejemplo, en Argentina entiendo que hay proporciones similares en algunos medicamentos y muchas personas nos dicen, hay una suerte de misterio. La Fiscalía Nacional Económica la semana pasada entregó un estudio muy profundo que nos aclara algo de ese misterio. Pero ustedes han logrado destrabar algún nudo que permita tener esperanza de que no solamente los medicamentos más utilizados, sino que en general el mercado de los medicamentos tiende a comportarse como en otras partes. Bueno, porque va a haber apertura y obviamente va a ser un comprador importante que va a generar mayor competencia porque va a tener condiciones de poder acceder a mejor precio. Nosotros creemos fundamental que también exista la posibilidad de hacer importaciones directas. Yo creo que si uno toma la experiencia o los precios que existen, inclusive aquí al lado, en Argentina, es un beneficio importante y relevante para los usuarios y los consumidores de estos medicamentos. Entonces, creo que esa fórmula nosotros tenemos que replicarla y no seguir pensando en la distribución tradicional que hay hoy día en Chile que lo absorben principalmente tres o cuatro cadenas de farmacia. Esta mayor competencia tiene que abrirse ahora con el objeto de minimizar los precios. Senabas funciona tradicionalmente como este centro de compra y de abastecimiento para los hospitales públicos. Es decir, tiene una capacidad de compra enorme y negocia precios de manera mayorista. Y usted dice que eso va a ser traspasado al minorista, a usted, a mí y a todos los que no se lo escuchan. Así es. Pero, ¿cómo va a operar en la práctica la logística? ¿Senabas va a estar en distintas regiones? ¿O cada uno de nosotros va a tener que ir al Senabas que existe actualmente, que debe ser un lugar que no está abierto para atender público? ¿Cómo va a ser la operativa? Bueno, partir, ¿cierto?, por quienes son usuarios del sistema público, para quienes son usuarios de FONASA, los que son usuarios de los centros de salud en cada una de las comunas, de los hospitales públicos. hacer ese catastro y buscar el mecanismo de feedback entre el paciente o el consumidor de un remedio en específico y Senabas. Eso puede ser a través de medio electrónico. No todos los adultos mayores tienen acceso a medio electrónico, pero se van a buscar mecanismos de casillas, se van a buscar mecanismos de distribución al domicilio en función a la receta, en función a la historia médica que tenga cada uno de los pacientes. Y obviamente que va a ser priorizado. Claro. Ya que usted termina con estas tres patitas, digamos, de atención directa al adulto mayor, que son pensión solidaria o pilar básico solidario, movilización más barata, en transporte público y remedios, medicamentos más baratos, quiero aprovechar que usted está con nosotros para que nos explique en qué se está trabajando, y voy a volver al tema original de las pensiones, no solamente para el pilar solidario, que es muy importante este incremento del 50%, sino cómo se está trabajando y está tratando la reforma general del sistema de pensiones, qué grados de avance o de acuerdo están teniendo para saber a qué atenernos de aquí a seis meses, un año, cómo operar en general. No me refiero solo a AFP, el sistema de pensiones chileno. ¿En qué van las conversaciones? Bueno, ustedes saben, ¿cierto?, que la propuesta original de este gobierno fue hacer un aumento en las cotizaciones de un 4% con un 100%... Lo contributivo que se llama. Sí, lo contributivo, un 100% a las cuentas individuales de cada trabajador. Bueno, hoy día es probable que esa tasa sea un 5%, de las cuales un 3% vaya a las cuentas individuales de cada trabajador y 2% se destine para seguros, para seguros de sobrevivencia, por ejemplo, y eso va a ser importante porque va a permitir acelerar mejoramientos de pensiones. Aquí no salimos, ¿cierto?, de la pensión básica solidaria. Y por otro lado, nosotros... ¿Seguros, disculpe, para ir entendiendo, ¿seguros individuales me van a obligar a mí con el 2% extra a contratar un seguro para mí o hacemos algo solidario de seguros para el sistema? No, solidario. Va a tener un concepto de solidaridad. O sea, el concepto de... Yo apliqué el concepto de seguro porque se puede ocupar para seguros de sobrevivencia, etc. Pero va a tener un componente 100%, o sea, 2% a solidaridad. Ahí donde va a ser necesario ir. ¿A quiénes los...? ¿Qué tipo de seguros son? Si es que yo paso cierta edad, si es que yo tengo una pensión muy baja para que me complemente, ¿qué tipo de seguros? ¿Cuál es el concepto? Cuando vayan a comprar un seguro en el mercado, ¿qué seguro se va a pedir? Bueno, a ver, todos los pensionados, ¿cierto?, tienen una estimación de vida. Y cuando se sobrepase esos años, y obviamente se consuma, entre comillas, ahorro, va a haber un seguro que va a permitir que mantenga esa pensión hasta el día que fallezca. Por otro lado, va a haber solidaridad para aquellos adultos mayores que tienen dependencia con el objeto de poder apoyar sobre gastos que puedan tener estos adultos mayores. Yo creo que esos son los dos ejemplos más importantes que va a tener este 2% que va a ir a este fondo para solidaridad. Respecto de las administradoras de fondos de pensiones hasta ahora, ¿hay alguna materia que se esté discutiendo que les vaya a cambiar la forma en que hoy día trabajan, meterle más competencia, qué sé yo, ponerle bandas de precios a las tarifas que puedan cobrar? En fin, ¿hay algo de eso en las modificaciones que se... Sí, hay algo de eso. Es un tema que se está viendo con el Ejecutivo. Nosotros vamos a presentar una propuesta, seguramente en un par de días más, donde hay una idea de transformar el sistema de pensión en materia de más competencia, de menores costos, de poder tener acceso a un porcentaje del ahorro para libre disposición en el minuto que se jubila, de poder entregar un apoyo para, por ejemplo, endeudamientos en crédito hipotecario, si alguna situación así lo amerita, y principalmente poder anticipar, y es nuestra idea, el 100% de los recursos cuando, por ejemplo, un potencial pensionado esté en condiciones de sobrevida muy limitada o esté desahuciado. Creemos que es importante que el sistema de cómo uno va retirando sus fondos de pensiones se modifique y a través de más competencia. Hoy día lo que estamos viendo o lo que se revisó como propuesta original era que el 10% sigue siendo administrada por las AFP y este 4% va a fondos de inversión regulados a través de un ente público. Sí, famoso ente. A través de un ente público. Bueno, yo creo que hay espacio para revisar si este 15% o este 13% que va a ir a las cuentas individuales de cada uno de los trabajadores pueda abrirse para más competencia. Eso no significa necesariamente que tenga que entrar al mercado una AFP estatal, pero sí significa que puedan existir distintos actores... ¿Cómo es el mercado de la administración de pensiones voluntarias, la PB? Así es. O sea, ¿van a poder entrar compañías de seguro, banco, AFP? Así, que entren más actores al sistema de administración de los fondos de pensiones y que permitan, entre otras cosas, disminuir los costos de comisiones... Diputado Santana, abrir más espacio a la competencia. ¿Solo para el 3% adicional de las cuentas individuales o para el 13%, o sea, para todos nuestros ahorros? Nosotros estamos pensando que es bueno revisar la opción del 13%, de abrir este 13% de cotización a la máxima competencia y que, en definitiva, el trabajador, el futuro pensionado, tenga una libertad de elección absoluta de donde disponer sus fondos de pensiones. ¿El aumento adicional también es creciente en el tiempo o es de inmediato el 15%? Porque sabemos que puede tener un efecto importante en el mercado laboral, considerando además la realidad actual. Sí, esa gradualidad obviamente va a existir. Hay fórmulas entre 6 y 8 años. Yo creo que va a depender mucho del debate. Yo creo que se va a reiniciar todo este debate. O sea, porque el debate antes del 18 de octubre era uno, después del 18 de octubre hay otro. Y esta crisis social que estamos viviendo, que ha sido lamentable desde el punto de vista de la delincuencia, de los destrozos, etc., y que todos rechazamos, pero también es una oportunidad, una oportunidad para poder ver las cosas en otra perspectiva, de entender que lo que es muy difícil, igual hay que hacerlo con los esfuerzos y los sacrificios que correspondan. Y también es importante que el Estado revise su gasto público. Nosotros tenemos estimaciones que hay muchos programas sociales que no se justifican, que podrían generar un ahorro de 700 millones de dólares al año para el Estado. Esos 700 millones de dólares, claro que se pueden focalizar de mejor forma y avanzar en esta propuesta que se pide, que sean antes y no después. Alejandro Santana, deputado de Renovación Nacional, miembro de las Comisiones de Trabajo y de Hacienda. Muchísimas gracias por esta conversación en vida pública. Matías, muchas gracias. Muchas gracias y decirte antes que terminemos que hoy día en la Comisión de Hacienda aprobamos el aumento del subsidio para el ingreso mínimo garantizado. Sí, pues pasó de 301 bruto a 301, o sea, a 49 mil pesos, ponerle 59 mil pesos creo, que queda en 301 mil pesos líquidos. ¿No es así? Así es. Era de 2,90 líquidos antes, subió a 300 líquidos, ¿no? Estamos en el umbral de los 300 mil pesos y espero que mañana lo podamos debatir junto a la ley anti-capuchado que se va a debatir aquí a la Cámara de Diputados. Que estén muy bien, diputados, Santana. Muy buenas noches. Bueno, buenas noches. Vamos a hacer una pausa, pero antes recordarles que los hemos invitado a participar en una pregunta que tiene que ver con el invitado que viene, que es de tremenda, tremenda relevancia, que estos temas son importantes, pero a veces no los tocamos con la profundidad que requieren. ¿Te has realizado un test rápido de VIH de forma preventiva? ¿Lo has hecho? Déjeme ver cómo va el resultado hasta ahora, a ver si lo puedo ver. El 25% solamente lo ha hecho. El 75% no lo ha hecho. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública. Les decía que estos temas que son tan importantes, porque claro, la urgencia en la que estamos hoy día en todas las materias que hemos hablado, sociales, de agenda, de cambios estructurales, de repensar el país, de repensar una constitución, son requete contraimportantes, pero a veces no nos dejan ver estas otras cosas que nos pueden ir afectando y que son gravísimas. Si yo le dijera que Chile es el país de América Latina con más casos de nuevas infecciones de VIH, a lo mejor muchos lo saben, pero muchos tantos no pueden creerlo, creer que lo estamos equivocando. Chile es el país de América Latina con más casos nuevos de infecciones de VIH. Y además, muy lejos respecto a los que nos siguen. Chile tiene un 34%. Es el alza del país de contagios, el alza del país. El que nos sigue hacia atrás, algunas cifras que yo vi, Brasil, Bolivia, 21. Bueno, pero veamos que nos hable un experto de esto. ¿Cuál es el estado de situación y qué podemos hacer? Él es Fernando Leanes, representante de la OPS y la OMS en Chile. Muchísimas gracias por estar aquí, Fernando. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Qué gusto. Muy bien. Reconozco que yo no quedé atónito porque de este tema hablamos hace un año. O sea, esto no es primera vez que Chile encabeza este triste rato. Todos los años. Claro. Cada vez que sale el informe de Anucía, solamente que esta vez hubo una reiteración del dato, etc. Sabemos, pero no hemos sido capaces de bajar. Matías, yo lamento muchísimo, pero el primer punto que te tengo que decir es que ese número significa el aumento respecto del año 2010 de una estimación de una de muchas variables que hay que mirar cuando se mira la epidemia de una enfermedad, que son los nuevos casos. Y los nuevos casos dependen del número de susceptibles que vos tenés, del número de personas que están en condiciones de infectarse y de una cierta cantidad de otras variables en donde hay que ver cómo estabas en 2010 y qué es lo que significa ese dato. Y hace poquito hicimos con la subsecretaria Daza, con el jefe del programa, hicimos un análisis muy crítico del programa y el primer punto que dijimos que se tiene que revisar, y no solo en Chile, en otros países, porque esto, a raíz de las declaraciones de una compañera que hizo en Brasil, es que se ha remontado el tema este y el Día Mundial. Bienvenido que se hable del tema. Es un dato correcto, pero es una visión errónea de ese dato. Errónea, vamos a decir, del cuadro general. En VIH importan tres variables fundamentales. Uno, el número de nuevos casos. El otro, el número de personas que viven con VIH. Y el otro es la relación entre ambos números. ¿Por qué razón? Si una persona viviera con VIH poquitos años, no tuviera tratamiento y viviera poquitos años, no habría nuevos infectados, ¿no es cierto? Porque no habría un tiempo para poder hacerlo. Y entonces, el valor que se busca reducir es la relación entre nuevos infectados y personas que viven con VIH. Y analizar cuáles son todas las medidas que se aplican y cuáles son los puntos débiles. Que tiene puntos débiles el programa de VIH en Chile. Pero ese no es el punto débil. Vamos a ver, 34% de nuevos infectados desde... Respecto del año 2010, es en una estimación de una estimación que una estimación es un valor que te deja incertidumbres y variabilidades. Te da como un rango, ¿no es cierto? Respecto del año 2010, que cambia el proceso, cambia alguna co-variable de esa estimación, algún supuesto de la estimación, y la estimación cambia. Fíjate que se hace respecto del año 2010. En el anuario de ONU-CIDA de 2016, ese valor para Chile, el valor del año 2010, era 1.700 nuevas infecciones. En 2017, el anuario de 2017, para el año 2010, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Era de 3.700 nuevas infecciones. En el 2018 era de 2.200. O sea, estamos mirando un valor que, mirado como está, tiene poco efecto. Y a nosotros lo que nos preocupa de esto es que si vos un día ves que el valor ese mejora, quizás pienses que el programa está mejorando. Y no, nos tendríamos que preocupar, porque por ahí no esté mejorando el programa. Hay que mirar las otras variables. Y sobre todo lo que hay que mirar, que es la percepción que tiene el jefe del programa, la subsecretaria de Salud Pública, el Ministerio de Salud, y las Ceremis, hay que mirar si las medidas que se están tomando, que es el tratamiento, que viene después del test, si están llegando o no a las poblaciones que tienen que llegar, a las poblaciones claves que tienen que llegar. Y ahí es donde, por ahí, podríamos, digamos, analizar cómo estamos y si estamos bien o no, ¿no es cierto? En las cifras absolutas, leí que en Chile hay 5.000 nuevos infestados este año. Esto, esto, la subsecretaria de Salud fue el dato que dio hoy, digamos, y esto es el dato que tiene estimado Onusida, o sea, el dato estimado probablemente sea un poquito más, ¿no es cierto? Cuando tengamos el informe de Onusida el año que viene. ¿La población de chilenos o chilenas con VIH es 71.000 personas? Exacto, es el número de personas que viven con VIH. Es el número del acumulado de personas que se van, digamos, infectando todos los años. Pero pueden mantenerse gracias al tratamiento. Y que gracias al tratamiento, hoy en día, esto ya no es más una condena a muerte. Estas personas, ojalá, van a vivir muchos años y un día van a fallecer de alguna otra cosa que no sea VIH, siempre y cuando estén recibiendo el tratamiento y siempre y cuando, porque todavía hay muchas personas que no saben que tienen VIH. Bueno, ese es el punto. Las personas que tienen tratamiento es un tratamiento de sobrevida. Esta es una infección que tú tienes para siempre, ¿no es así? O sea, las personas pueden seguir eventualmente infectando a otras, aunque estén con el tratamiento. No, si estás con el tratamiento ya no... Eso es tan... Por eso es tan importante el tratamiento. Ah, pero... Porque la probabilidad de que transmitas la enfermedad es... O sea, lo grave parece ser... la población de mayor gravedad son aquellas personas que lo tienen y no lo saben. Exactamente. Eso es grave. Que lo tienen y que no lo saben o que lo tienen y no lo saben y no han accedido al tratamiento. Y ahí es donde tenemos que ponerla... ¿Cómo se puede no acceder al tratamiento? ¿Vale muy caro? ¿Está cubierto? No, no, el tratamiento está cubierto. Está dentro del plan auge, del GES, digamos en el caso de Chile y en la mayoría de los países el tratamiento está cubierto. ¿Por qué alguien podría no querer cubrirse? Porque esa no es su propia vida. y ahí está el tema del Día Mundial, ¿no es cierto? Que es... Hay barreras, sobre todo culturales, que a veces la propia sociedad la fija, que están vinculadas con el... la estigmatización que se da a la persona que es positiva a la enfermedad o que tiene sospecha de la enfermedad. Y entonces, por eso es tan importante trabajar con las comunidades, ¿no es cierto? Uno podría pensar que esa persona opera ese prejuicio, ese temor, ese complejo para hacerse el examen. Pero una vez que ya tienes la información, hay un asunto de sobrevivencia natural, instintiva, de querer tener, sobre todo, un medicamento que es gratuito. Sí. Eso es lo que cuesta entender. Además de eso, hoy, digamos, en muy pocos países, pero entre ellos en Chile, Chile es uno de los países que está haciendo punta en esto, digamos, si vos no tenés VIH, pero tu compañero o tu compañera tienen VIH, o vos estás en una situación de riesgo por tu actividad, por lo que fuera, hay un tratamiento de pre-exposición. O sea que tenés el preservativo y tenés también el tratamiento de pre-exposición. O sea, Chile en ese sentido lo está haciendo bien. Chile es de los países que tiene un programa más completo. ¿Qué es esto? Y el punto flaco de Chile. Eso, ¿qué está haciendo mal Chile? No tiene que ver con el número de nuevos infectados. No tiene que ver. Eso no es lo grave. No, porque el número de nuevos infectados está en relación a las personas que están en riesgo y que son susceptibles a decir que todavía no se han infectado. Y eso, comparar un país con el otro, es porque por ahí la curva epidémica de un país está más avanzada que el otro y la curva epidémica de Chile está más atrasada. Tiene más personas en riesgo susceptible. Y por eso es tan importante, y esto es una de las conclusiones que ha sacado este análisis que hicimos, digamos, que hizo el programa nacional y nosotros acompañamos, que las medidas se focalicen hacia las poblaciones de riesgo. Un hombre que tiene sexo con hombres tiene 22 veces más riesgo que la población global de hombres. Lo mismo una mujer trans tiene 11 veces más riesgo, una persona que usa drogas inyectables tiene 21 veces más riesgo. Entonces hay que orientarse a esas poblaciones. Y a esas poblaciones hay que darles todo el paquete. Y después lo otro, la población va cambiando, porque hay gente que antes no estaba en una situación de riesgo porque eran niños y ahora son adolescentes, son jóvenes. O sea, sobre los jóvenes especialmente es donde hay que trabajar. Y eso tiene que ver con la baja percepción del riesgo que tiene de lo que... Cuando nosotros que somos más viejos... SIDA... Yo soy más viejo. No sé, no hagamos esa competencia que vamos a ir mal parados los dos. SIDA igual muerte. Eso era un concepto... Ya no lo es. ...ochentero, ¿no? Ya no lo es. El que no lo sea nos hizo como población mundial. En el bajar la guardia y decir, ah, bueno, entonces, ¿para qué voy a tomar precauciones? Exacto. Y eso también... Pero eso por un lado. En la paradoja de eso por un lado. Pero también hay población en una situación de marginalidad muy grande porque somos una sociedad, digamos, todavía muy atrasada. No hablo de Chile, hablo de nosotros en general. y todavía discriminamos y todavía tenemos... Incluso, fíjate, nosotros, la Organización Mundial de la Salud, recién en la última edición de su clasificación de enfermedades, reconoce que los, digamos, las distintas identidades sexuales no son una patología de salud mental, sino que son una problemática que tiene que ser tratada de otra manera y no como una enfermedad. O sea, todavía está eso. Y entonces, la dificultad que muchas veces los jóvenes tienen de hablar sobre su vida sexual con las personas más grandes, con las personas del sector salud, eso es una barrera fenomenal. Y digamos, y si nosotros decimos, Chile hizo muy bien los deberes a lo largo de los últimos 15 años, te diría, pero muy bien los deberes y por eso es de los países que tienen un programa más completo, pese a que siempre cuando sale el informe de un UCI dicen, ah, pero es el que creció más. Sin embargo, ahí es donde está el punto, en las poblaciones claves, en manejar mejor la información para que se pueda, digamos, encontrar a dónde tenemos que ir. Y hoy la epidemia VIH en las Américas en general, por ahí no en todo el mundo, pero está orientada a dos poblaciones fundamentales, hombres que tienen sexo con hombres, y mujeres trans. También, por supuesto, trabajadores sexuales, etc. Pero ahí es donde tenemos que enfocar. ¿Y eso te referías de Chile? O sea, la parte más flaca, lo que Chile ha hecho más mal en la relativa, es el foco, la atención a los grupos de riesgo? La atención a los grupos de riesgo y la atención a decir, bueno, yo tengo esta orientación sexual, yo tengo que tener libertad para poder hablarla con la gente, y especialmente los jóvenes. Les repito, tuvimos la oportunidad de aprender mucho, la verdad, con las mujeres trans, con una comunidad de mujeres trans, y ellas nos decían, mira, nuestros problemas de salud, el quinto es el VIH, porque el primero son las... ¿Enfermedades? No, las prótesis y los implantes que se hacen con cualquier cosa, y tienen necrosis, tienen unas situaciones espantosas, la violencia con las que son tratadas, la violencia física, digamos, la violencia también judicial, etcétera, y después el VIH. Y en VIH estamos todas viviendo con VIH. Lo que queremos es que las nuevitas, las jovencitas, no se enfermen. Ellas tienen una conciencia que por ahí el resto de la sociedad no tiene, que es proteger a los susceptibles, proteger a los que todos los años suman a esos 5.000 que vos decís. Conocedor tú de América, porque me contabas que has vivido en muchos países haciendo usted trabajo. No tanto, pero... Pero en varios países de Sudamérica conoces bastante nuestra cultura regional. ¿Cómo te explicas de que Chile tenga esa falencia en ese punto? No es solo Chile. No, o sea, en general, pero vamos a tomar... Chile versus Chile, no quiero que compares con otro. ¿Cómo te lo explicas? ¿Tiene que ver con nuestra cultura más conservadora, que hay temas que no se hablan? ¿Tiene que ver con que no nos gusta enfrentarnos nuestros problemas? ¿Cómo te lo explicas? Sinceramente, no lo sé, no lo sé. O sea, pero en general, no hablando de Chile, porque yo estoy hace cuatro meses en Chile y yo no quisiera ser sociólogo. Digamos, gracias que puedo interpretar algunos fenómenos por los expertos que hay en nuestra oficina y en el Ministerio de Salud, etcétera, con los que trato. Pero digamos que en cualquier país que tomes está, vamos a decir, esta no aceptación de la diversidad está muy asociada a estas cosas y en general, y esto sí es un dato, digamos, que está bien estudiado, hay culturas patriarcales en los países, por ejemplo, de Sudamérica, pero más en los países andinos, hay una cantidad de cuestiones que están bastante asociadas a esto, ¿no es cierto? Y por el lado, yo creo, por un lado, bueno, la campaña del Ministerio de Salud y la viste, ¿no es cierto? Sí, del preservativo y el test. Es positivo saber. Es positivo saber, Se llama la campaña que es fundamental que hay muchachos, chicas, bueno, no solo los jóvenes, que debieran saber si son portadores porque así están una de esas inconscientemente repartiendo el virus por muchísimas partes, entonces hacerse este test rápido es fundamental. Exacto, y digamos, porque si empieza si una persona positiva empieza el tratamiento, se va a cuidar, seguramente, pero además, aún cuando no se cuidase, la carga viral va disminuyendo, 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 y al final la probabilidad de transmisión es muy baja. Tienen que seguir cuidándose, pero ya el riesgo es mucho menor, ¿no es cierto? Y por eso es tan importante que estando el tratamiento siendo gratuito, no inventemos barreras en el camino para que las personas no acepten y más bien abramos las, ¿no es cierto? Barreras, nuevamente, te refieres a lo mismo, ¿no? Sí, estamos reiterando la diversidad, exactamente, la dificultad de acceso no material, sino la dificultad de acceso cultural quizás a esto, ¿no? Sí, y bueno, y lo que es importante también es, y esto también es una de las cuestiones que surgió como conclusión de este análisis del programa, que el Ministerio de Salud o el Instituto de Salud Pública van a intentar disminuir los tiempos en que recibís el resultado, porque si vos disminuís el tiempo en que recibís el resultado, empezás más temprano el tratamiento, va a ser mejor para vos y va a ser mejor por el hecho que... ¿el test rápido es rápido? Es rápido, pero requiere de una confirmación, requiere de un proceso, están en ese... ¿no se le puede administrar las dosis de medicamento después del test rápido? Es una decisión que corresponde al Ministerio de Salud. ¿no se confirma, se retira el tratamiento? Tienen que, digamos, eso es una de las cuestiones que el programa está planteado. Sí, por supuesto, y por eso el programa está, digamos, encaminado a reducir ese tiempo lo más posible. ¿Cuánto tarda entre el test rápido y la confirmación? ¿En Chile hoy? Tarda una semana, yo no tengo el tiempo, eso deberías consultarlo, pero la idea es que ese tiempo se acorte lo más posible, ¿no es cierto? Que sea menos de... Tendría que ser menos de una semana. O que se tome otra medida paliativa en esa ventana. En esa ventana de tiempo. Porque en otros países sí se usa. Sí, Interesante, atentos entonces a este VIH que lo percibimos a veces como que era una enfermedad del pasado, que mataba y que ya se puede vivir con ella, de todas maneras genera daño, genera problemas en la vida diaria y hay que cuidarse. Así que Fernando Leanes, representante de OPS, Organización Panamericana de la Salud y la OMS, Organización Mundial de la Salud en Chile. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Que te vaya muy bien. Hacemos una pausa y volvemos en Vía Pública. Vamos con la respuesta. Vamos con la pregunta y el resultado. Hasta ahora te has realizado usted rápido de VIH de forma preventiva. el 24 solamente, el 24% lo ha hecho, el 76% no lo ha hecho. Vamos a nuestro portal de noticias24.cr. Tiene a Chile, al fútbol chileno en portada porque con Chile en la zona sur así quedaron los grupos de la Copa América. Usted puede revisarlos allí en Vígues de la Roja. Buscará su tercer título continental, la zona sur la cual está integrada también por Argentina, Australia, Bolivia, Paraguay y Uruguay. El debut de Chile ¿sabe con quién es? Con la Argentina y en Buenos Aires. Así que se viene bueno. Ojalá estemos en sintonía de fútbol los jugadores de la Roja. Vamos a la temperatura. En Santiago o la región metropolitana en este momento tenemos 18 grados con seis décimas y el cielo está despejado. Para mañana y pasado ocurrirá lo mismo. Cielos despejados miércoles y jueves temperaturas máximas probables de 30 y 31 grados. Revisemos otras regiones del país. Antofagasta región de Antofagasta despejado máxima probable de 20 grados. Valdivia región de los ríos máxima probable 24 grados. Volvemos con Rodolfo Páez. Sí, lo escuchamos Zafito uno de los artistas más influyentes de este rosarino de la música contemporánea en español que confirmó su regreso a Chile el próximo 14 de diciembre. Este cantante con más de 40 años de trayectoria en los cuales se presentaron escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York además de participar en reconocidos festivales de América Latina Abuelo Lapalusa Argentina Rock al parque de Colombia a lo largo de su carrera el rosarino ha vendido más de 3 millones de copias 3 millones y medio de copias y discos y su octava en su octava producción El amor después del amor es el disco más vendido en la historia del rock argentino viene usted donde tiene conferencia de peso bueno con a rodar suba el volumen Máster suba el volumen a rodar mi vida de Rodolfo Fito Paez te digo que día público muy buenas noches y gracias que vuelve y gracias y gracias